Las vacaciones de mi vida, presencié caos, mutilaciones, fue divertido, por un tiempo, y estos bobos, no pudieron conmigo, ni ese chico guapo, el Mimo Ninja, buenas noches dulce príncipe, acabé con todos los que se lo merecían en la tierra y el mundo exterior, incluso en el encantador infierno, era un corazón solitario en busca de nuevos amigos, pero por suerte me las ingenié para encontrarlo, y el reloj de arena me consintió, Javik y yo seremos inseparables, estoy seguro, ¿Y eso? ¿Mi nuevo amigo conoce todo un reino dedicado a la ley y el orden? ¿Y él existe solo para perturbarlo? Bueno, debemos poner manos a la obra. Esta es la liga de los maníacos incomprendidos, purgaremos al reino del orden, quien sabe con qué arrasaremos después, quizás aparezcamos en tu casa y coloquemos granadas bajo tu almohada, quizás destripemos a tu mascota favorita, o quizás solo destrocemos tu TV. ¡Suscríbete al canal!